Bueno, señores, pues si no hay más que hablar, vamos a dar por terminada esta reunión, no sin antes agradecerles a todos y cada uno que hayan asistido. Gracias, Guadalupe, esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a los Villalobos y en especial a Claudobaldo Galván, el Topo y al Pollo. Ellos se van a encargar de todas las operaciones del Pacífico a partir de ahora. Quiero agradecerle a Aurelio que haya convocado esta reunión y que todos hayamos podido estar en paz. Eso, precisamente eso es lo que ha hecho crecer nuestro negocio. Así es que quiero hacer un brindis por Aurelio, que gracias a las operaciones aéreas, hemos hecho crecer el negocio. Felicidades, Aurelio. Salud. Pues los acompaño. Qué bueno que vinieron. Un saludo a tu hermana Mónica. Que así sea, Aurelio. Así es. Señor, estamos en lo dicho. Salud que sí, ahí estamos. Estamos, pues, ¿eh? Aurelio. Felicidades. ¿Y si se manejan estos asuntos? Sí, señor. Felicidades, Aurelio. Te los echaste a todos a la bolsa, ¿eh? Ahora te ven como el salvador del negocio en México. Como el señor de los cielos. Pues que lo disfruten, mientras dure, ¿no? Ya sé lo que estás pensando, Aurelio. ¿Quién es el siguiente que vas a entregar al letrudo? ¿Verdad? Voy a matar a todos, Turco. A uno por uno. Bueno, si voy a ser el señor de los cielos, pues que sea de de veras. Pero... Espérate, espérate, Aurelio. Don Cleto es harina de otro costal. Él, como tú, están arriba. No, Chacorta. Arriba, arriba nada más cabe uno. Y si tengo que matar a Don Cleto, pues me lo mato. Pues nomás te recuerdo que Don Cleto nos metió en este negocio. Que es el abuelo de Beto y la Rutila. Eso, eso sería traicionarlo, Aurelio. Pues sí, Chacorta, pero el viejo me está dando la contraria. Y la verdad ya me tiene harto. Sí. No sé, no sé. Es que... Darle cuello a Cleto... Pues está fuerte, ¿no? Además, ya pensaste en Jimena. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo va a reaccionar? Digo, nosotros sabemos que es importante para ti. Pues sí, Turco. Pero Jimena no tiene por qué enterarse de todo esto. Además, tranquilos. Todavía no voy a matar al viejo Cleto. Tranquilos. Y acuérdense, si yo llego hasta arriba, ustedes vienen conmigo. ¿Cuál es el problema? Sí, que bueno, el problema es que Cleto no representa una amenaza. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero el que sí representa una amenaza es el muchacho nuevo ese, el Topo Galván. Hay que vigilarlo bien. ¿Se lo piensas entregar al letrudo? Sí, pero todavía no. Hay que darle confianza, hay que darle poder. Y cuando el vato sienta que ya la hizo, se lo entregamos al letrudo, que es el único aliado que tengo hasta ahorita. Hizo bien su chamba, ¿no? Díganos que todo encima la gente del cartel del Este. Pues sí, el vato hizo lo que tenía que hacer. Que se mantenga así, flojito y cooperando. Y ya cuando se ponga rajego, pues... Pues lo mato. Porque acuérdense, señores, que aquí nadie es imprescindible.